Hoy te enseño a hacer unos deliciosos buñuelitos en horno eléctrico. Lavamos bien bien la espinaca y la llevamos a blanquear. No necesitas ponerle agua, solamente 5 minutitos. Luego de 5 minutos, retiramos, colamos y cortamos. Reahogamos una cebollita y la mezclamos con la espinaca cortadita. Te cuento lo que le pusimos. La cebollita rehogada, sal y pimienta, media cucharadita, polvo de hornear, una cucharada, orégano y condimento de pizza. Integramos todo, agregamos 3 cucharadas de harina y reposamos durante media hora. Ya estaría listo el reposo, comenzamos a hacer los buñuelitos y prendemos el horno a 180 grados. Colocamos un poquito de fritolín. Así se van al horno, un atadito de espinaca rinde 12 unidades. Y así quedaron estos buñuelitos sin una gota de aceite, 10 minutitos de cada lazo.